Uy, mira estos c**os se corren con duerte Ay, ese c**o me pego, güey No, no creo llegar, güey Ese p**o me pego, güey Ay, no mames, qué p**o No, güey, no, no mames, güey Ya, denuncia el rob, güey Qué hizo, güey Ese c**o tiene hacks, güey Qué hizo, güey Hizo lo que vi a cerrato en un video de TikTok, güey Esa mada la que está ya enfrente de la meta La chingadera esa rosa, güey Le metió un putazo Se fue hasta la esquina y le metió un vergazo, güey Y lo echó hasta la meta, güey Nah, güey, no, denuncia el, güey